... Esquerri, Casco, Durango, Rocha, Aldeón, defensores y defensores de Euskal Herria. Ahora mismo hay dos señores preparando un debate, un cara a cara, muy preocupados. Si les llega alguna imagen estarán muy preocupados. De vez en cuando hay elecciones que son mucho más que ir a votar o no. De vez en cuando hay elecciones que son mucho más que ganar o no. De vez en cuando hay elecciones que son mucho más que unas elecciones. De vez en cuando hay elecciones que son mucho más que citas con urnas, que son citas con la historia. Y esta es una de esas elecciones. Porque todos y todas, los y las demócratas, más allá de nuestras creencias, más allá de nuestras banderas, nos lo jugamos todo. Incluso nuestra libertad. Por cierto, un precio, y a los hechos me remito, que estamos absolutamente dispuestos a pagar si hace falta. Estoy, comenzaba así, estoy profundamente, y no es un eslogan, profundamente orgulloso de estar aquí rodeado de defensores y de defensoras de Euskal Herria. Porque nosotros también queremos ser y somos, hemos sido y seremos defensores y defensoras de nuestro país, de Cataluña. Me vais a permitir que, barra para casa, nosotros representamos, nosotras representamos un partido con 92 años de historia, de gloria, de lucha, de resistencia. Persistencia antifascista. Nosotros y nosotras tenemos a un presidente fusilado por el fascismo. Nosotros y nosotras tenemos a una secretaria general en el exilio, perseguida por el fascismo. Nosotros y nosotras tenemos a un presidente encarcelado durante cuatro años, el más condenado de todos los condenados por el fascismo. Esquerra Republicana luchó contra el fascismo parapolicial de los años 20. Esquerra Republicana luchó contra el fascismo guerracivilista de los años 30. Esquerra Republicana luchó contra el fascismo nazi de los años 40. Esquerra Republicana luchó contra el fascismo franquista de los años 40, 50, 60 y 70. Esquerra Republicana luchó contra el terrorismo de Estado de los años 80 y 90. Y Esquerra Republicana luchará contra el fascismo político, mediático, judicial y policial de ahora. Porque somos antifascistas, independentistas y progresistas. Cuando el fascismo imagina a su enemigo, nos imagina a nosotros. La gente no merece, nuestra gente, la gente, no merece ir a votar con miedo. Pero la gente, nuestra gente, la gente, sí que merece saber lo que viene. Y lo que viene es la derecha y la ultraderecha de verdad. Y a la ultraderecha y a la derecha de verdad no se le para con una izquierda de mentira. Aquel que crea de forma absolutamente legítima porque es su tradición, porque es su voto histórico. Que lo que viene, que es Ortega Smith, de ministro de Justicia, que es Abascal, de ministro de Interior, que es Feijó, de presidente, que es Pitingo, de ministro de Cultura, que es Mario Baquerizo presentando el telediario, que es derogar todas y cada una de las leyes a favor de la gente que hemos aprobado estos cuatro años. ¿Quién crea que a esto se le frena con el partido de Felipe González? ¿Quién se equivoca? ¿Quién vote igual que Felipe González, Lambán, García Page, Pepe Zaragoza, pensando que frena a la derecha y a la ultraderecha española? ¿Quién se equivoca? ¿Filipe González o él? ¿O ella? Hay una frase que yo creo que lo resume todo. El PSOE no hace. Al PSOE se lo obliga a hacer. El PSOE, cada vez que puede escoger, cada vez que tiene fuerza para poder elegir, elige lo peor. Con el peor. La clave hoy y siempre no es darle fuerza al PSOE para que supuestamente pueda parar lo que tiene a su derecha. La clave, y a los hechos también me remito, es darle fuerza a Esquerra Republicana y a H. Bildu para obligarle al PSOE a pactar con lo que tiene a su izquierda. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y aprobado con E. H. Bildu un montón de leyes a favor de la gente, independientemente de su lengua, de su apellido y de su bandera, porque estamos para intentar dignificar la vida de todo el mundo, viva donde viva. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de infancia a favor de aquellos que más merecen ser protegidos. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y aprobado una ley de ciencia que ha subido en cuatro puntos la inversión en ciencia. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y haber aprobado una ley de universidades a favor del estudiante. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado una ley de muerte digna para poder escoger, para poder elegir. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de vivienda por primera vez, porque la vivienda no es un negocio, es un derecho. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido una ley de consentimiento terriblemente necesaria, quizá terriblemente imperfecta, pero terriblemente necesaria porque solamente sí es sí. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido que los y las trabajadoras del hogar puedan, si quieren, tener derecho a un paro. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido sacarle, quitarle medallas a fascistas y asesinos en este país. Yo me siento profundamente orgulloso de haber negociado y de haber conseguido, sí, lo digo claramente, que nueve personas duerman en su casa y no en una celda. Y quien diga lo contrario me lo tiene que explicar muy lentamente. Pero nada de esto, repito, nada de esto ha sido por el beneplácito, por la magnanimidad de según quién, sobre todo del PSOE. El plan A de Pedro Sánchez era gobernar con un tal Albert Rivera o con una tal Inés Arrimadas. Y no es opinable, es pura información. De hecho, el último servicio de Ciudadanos al Partido Socialista fue la reforma laboral que pactaron con Arrimadas y con Garamendi, y no con Esquerra Republicana y con Bildu. Porque nosotros y nosotras hemos cambiado el paradigma de los últimos 45 años. Los últimos 45 años el nacionalismo de derechas catalán y el nacionalismo de derechas vasco habían pactado confortablemente con PP y con PSOE. Y esto en los últimos cuatro años ha cambiado. Seguramente lo habéis notado. El PSOE se ha visto obligado a negociar semana a semana con el independentismo de izquierdas vasco y catalán. Y eso, bajo nuestro punto de vista, es bueno. Es bueno mejorar la agenda legislativa y nacional del Gobierno. Pero, ojo, nosotros y nosotras no somos responsables de las decisiones del PSOE. Nosotros ni podemos ni queremos cambiar al PSOE. Eso, en todo caso, es responsabilidad de su votante. Y lo digo con enorme respeto. Nosotros no somos responsables de las decisiones del PSOE. Nosotros somos responsables de algunas de sus buenas rectificaciones. Y quien quiera más rectificaciones de este tipo, que nos dé más fuerza a Esquerra Republicana y a H. Bildu. Sé que es obligado pedir el voto para tu partido. Yo no lo voy a hacer. No sé si alguna vez os habéis encontrado con alguien que os diga, no, yo no pido el voto para mi partido. Yo pido el voto para mi país. Para mi país. Porque un país se puede, evidentemente, permitir que unos partidos pierdan. Un país se puede permitir, evidentemente, que unos políticos, unas políticas pierdan. Pero un país no se puede permitir perder la democracia. Así que yo, desde aquí, humildemente, pero con firmeza, le pido a todo aquel, a toda aquella, que comparta valores intrínsecos al ser humano, como la justicia, la democracia, la libertad. Que vote. Que vote a favor de Cataluña y de Euskal Herria. Porque quizá, y con esto acabo, quizá haya dos señores, Pedro Sánchez, y no me fijó, y según quién, que se crea, que la gobernabilidad, lo que vaya a pasar en el Estado español, se va a dirimir desde un plató de A3 Media. Pero es que quizá lo que vaya a pasar, lo que se vaya a dirimir, lo va a elegir Esquerra Republicana y Bildu. Muchas gracias. Aplausos